Tercer poema que habla de un no, esta vez hacia Dios. Corre la vida por las praderas de otoño claro, corre la luz por los caminos desconocidos de la mañana. Dicen que Dios se encuentra un día en mitad del campo con otro solo. ¡Salud! ¡Salud! Se deshilacha por los mojados, al godo nares la niebla y el sol tiembla de blanco entre la hojarasca de los olivos. La sorda voz del cielo mana por el olvido del frío sueño del aire. ¡Yo soy el que soy! ¿Y tú? Yo no. No, y no, y no, y no. Por los oteros el día pase, los borreguillos del buen amor. Y para terminar, esta que ya conocéis todos y que también la cantará luego la voz de Amancio Prada y después de esto daré voz a Kessia que va a recitar, a cantar otro soliloquio, el número 50. Esta la conocéis porque se ha hecho muy famosa. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como choco que al cielo se despreza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera. No, no mía. Ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera. ¡Aplausos! Gracias.